Hoy en día hay tres preguntas principales en la cabeza de todas las personas. ¿Puede explotar el plazo fijo? ¿Qué pasa si explota y qué hago para evitarlo? Voy a intentar responderlas todas de la manera más simple posible y con cosas concretas. ¿Puede explotar el plazo fijo? La respuesta es sí. No es la primera vez que pasa, por lo que históricamente podemos decir que el plazo fijo puede explotar sin lugar a dudas. ¿Por qué puede explotar hoy el plazo fijo? La respuesta es muy sencilla. La inflación presiona sobre los pesos y la tasa de interés que pagan los plazos fijos para contener a la gente dentro del peso y que no se fugue al dólar. El tema está en que si no logras contener la inflación, de algún modo se vuelve un círculo vicioso que genera una bomba de pesos. Más inflación hace que tengas que pagar más tasa de interés para contener a la gente dentro del plazo fijo con pesos. Ahora bien, ¿cómo paga esa tasa de interés? Muy sencillo, con emisión, con deuda y con algo de impuestos. Actualmente la emisión y la deuda son las patas más fuertes que le permiten al Estado poder pagar esas tasas de interés tan altas. Cabe aclarar que este sistema no se lo inventó Argentina. Es exactamente el mismo sistema que está aplicando Estados Unidos y Europa en este preciso momento en sus países para bajar la inflación. El tema está en la confianza que cada ciudadano tiene en su propia moneda. El europeo, por más que su moneda tenga inflación, sigue guardando su moneda. El norteamericano, por más que tenga inflación, sigue confiando en el dólar. El argentino no confía en sus pesos, por ende no los va a mantener, salvo que tenga un incentivo muy pero muy jugoso. Parece que no, pero la confianza acá juega un rol muy importante también. De ahí que para las primeras economías del mundo este sistema funcione bastante bien y para Argentina no sea tan efectivo. Ojo, estoy resumiendo y haciendo todo de manera mucho más simplificada para que se pueda entender. Digamos que las dos variables a tratar de mejorar hoy en día serían la confianza y la inflación. Es muy importante para el gobierno tratar de controlar la inflación porque esto se puede descontrolar de muy mala manera. ¿Qué pasa si explotan? En caso de que explote y yo esté metido dentro de un plazo fijo, las dos herramientas más utilizadas por el gobierno hasta ahora fueron canjes y devaluación. Los canjes son la opción más agresiva y atenta contra la variable de confianza principalmente. De producirse un canje de plazos fijos al estilo plan Bónex sería ya no una crisis para hoy, sino una crisis para siempre. Nunca más un argentino va a tener pesos, ni ahorrar en pesos, ni dejar la plata en ningún banco, ni absolutamente nada. A partir de que se anuncie el nuevo plan Bónex en Argentina, estaríamos ante una crisis financiera de las más importantes y tal vez la más larga de la historia. Y ni me quiero imaginar la crisis social que podría llegar a traer decirle a la gente que no puede sacar lo que tenía en su plazo fijo. Déjame en la caja de comentarios qué harías vos si mañana no te dejaran sacar ni un solo centavo de tu plazo fijo. Te leo en los comentarios. Acá estamos hablando de que la gente ya nunca más querría tener plata en el banco, ni pesos, ni nada. Esto es muy pero muy grave porque un país sin sistema financiero y sin moneda propia prácticamente quedaría en ruinas. Otra opción es un canje parcial, es decir, solo atacar a los pesos pesados y no a la gente, como por ejemplo bancos, fondos, etc. Porque estas instituciones también hacen, directa o indirectamente, plazos fijos o utilizan instrumentos similares. Y muchas están haciendo un terrible carry trade hoy. De esta forma le estarías pegando a la parte pesada de lo que sería el canje, es decir, enfocándote en los grandes inversores. Ya se hizo también y estarías entrando en lo que se llama un default. Pero bueno, en caso de hacer esto de manera parcial, ¿qué le haría una mancha más al tigre? Qué novedad, Argentina en default. Bueno, la consecuencia más inmediata y directa sería una pérdida total del acceso al crédito internacional y tampoco podrías acceder a nuevas inversiones extranjeras. Es decir, nadie pondría un peso en Argentina. Estarías de cierta forma destruyendo tu futuro financiero, tu credibilidad y la posibilidad de integración con el mundo. Tendrías que comenzar a vivir con lo tuyo y nada más que con lo tuyo. Esta medida parcial es probable, no es tan agresiva desde el punto de vista social, pero tampoco es que solucionaría la gran cosa. Por último, tenemos la devaluación. Esta es la opción más probable. Una devaluación lo suficientemente grande como para que la deuda se licúe y te dé aire para acomodar las demás variables económicas. Es la más fácil, la CES de un plumazo. Tiene costo social, pero no mucho porque el argentino ya está anestesiado en este tema, por lo que es la salida más viable hoy. La gente que tiene plazo fijo recibe su plazo fijo nominal. Para ellos no pasa absolutamente nada porque siguen teniendo pesos nominales y listo. Los bancos y las empresas que tienen sus deudas en pesos contentos porque ahora deben mucho menos medido en dólares y el gobierno también porque licúa todos sus pasivos incluyendo los gastos. Es decir, una devaluación agresiva hace que el gobierno deba menos medido en dólares y también los gastos medido en dólares disminuirían porque estaría gastando menos en términos de dólar producto de la devaluación. Todos estarían pobres pero felices viviendo la ilusión monetaria del momento. Una devaluación hoy del 100% podría ser una métrica a tener presente dada la brecha. ¿Por qué digo ilusión monetaria del momento? Porque esto es algo muy simple. Lo monetario es muy importante, pero más importante aún es lo productivo. Si vos devaluás un 100%, por ejemplo, hoy todos contentos porque no van a notar ya mismo el impacto. Pero si en menos de seis meses no tomas otras medidas que acompañen a nivel país, no solo vas a tener la misma inflación que tenías, sino que la vas a triplicar o más en el transcurso de un año. En otras palabras, el salto devaluatorio es una solución rápida que te genera una ilusión en el corto plazo, pero que si no la acompañas con medidas muy claras, fuertes y enfocadas, el efecto rebote es realmente terrible. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Tenés que entender y tener en cuenta que más allá de las variables económicas en Argentina, juega un rol muy importante la variable política, por lo que en sí nadie sabe absolutamente nada. Puede pasar cualquier cosa y los argentinos somos expertos en inventar supuestas soluciones. En la descripción te dejo el video anterior donde te explico las estrategias que todos están aplicando hoy para salirse del plazo fijo día a poco y demás cuestiones, pero la clave en sí siempre es diversificar. Algunos están invirtiendo en CDRs, otros en obligaciones negociables dolarizadas, otros directamente dólares cash y al colchón esperando que pasen las elecciones. Todas las opciones son válidas porque cada una se ajusta a su perfil de riesgo. Es más, incluso existen personas que quieren mantener los pesos hasta último momento haciendo tasas, es decir, la bicicleta financiera, aprovechándose de todas estas situaciones. Cada uno tiene que evaluar su estado y en caso de no saber qué hacer, consultar con un asesor financiero experto, porque recordá que yo no soy asesor financiero. Lo importante es que entiendas cómo está la Argentina hoy, qué puede llegar a pasar y vos tomes una acción ya, porque es cuestión de tiempo para que algo cambie en el país. Y hasta acá el video del día, espero que te haya gustado y ahora te pregunto, ¿qué es para vos más probable? ¿Un plan Bónex o una mega devaluación? Déjame tus respuestas acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visítanos en www.academiasimple.com Y si ya tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.